Buenas noches, no me asustó, me han anunciado, me dijiste, oí su palabra en su poma, no, 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 no. Conmigo, mi chiquita levantaba, la copa de champán, la historia vuelve a repetirse, mi mañecita, dulce y gloria, el mismo amor, la misma gloria, el mismo al mismo loco a paz, la cuerda se hace junto a un año, nos separamos y luchamos, ninguna escena y un caño, simplemente fue un avión, inteligente de los dos. Tu copa cierta y nuevamente, nos dos pintamos por la vuelta, tu boca roja y yo perece, te viene el vino para Canadá, después quizás, morriendo un llanto, pero si el tren me dijiste, afuera es noche y llueve tanto, esta noche es natural, la historia vuelve a repetirse, mi mañecita, dulce y gloria, el mismo amor, la misma historia, el mismo al mismo loco a paz, la cuerda se hace junto a un año, nos separamos y luchamos, ninguna escena y un caño, simplemente fue un avión, inteligente de los dos. ¡Gracias!